...reducir 17 mil millones de dólares, el gasto en gastos no esenciales en su proyecto de presupuesto para el año fiscal 2010. La oposición republicana dice que esto es simplemente insuficiente, pero también hay demócratas que están rechazando la eliminación de ciertos programas para estos ahorros. Yone Molinares tiene el informe. El presupuesto de la Casa Blanca llegó al Capitolio, 3,5 billones en gastos para el próximo año, con importantes incrementos para programas domésticos. Tenemos que admitir que hay mucho dinero que se gasta ineficiente e ineficazmente, y en algunos casos en formas que se sorprenden. Por eso, el presidente anunció que eliminará o recortará 121 programas, casi la mitad son programas de defensa, y entre los que desaparecerán está la fabricación de aviones F-22 y un helicóptero presidencial. Otros más, como 400 millones del subsidio para financiar gastos de encarcelamiento de inmigrantes ilegales, popular entre los estados. En total, sería un ahorro de 17 mil millones de dólares. En Washington supongo que esto es considerado trivial, pero fuera de la capital, eso aún es mucho dinero. Pero representaría un ahorro del 0,5% del presupuesto, y un poco más de 1% del casi billón y medio en déficit proyectado para el próximo año. Bueno, es un comienzo, pero con los demócratas añadiendole a la deuda nacional más de 100 mil millones cada mes este año, está claro que no podemos hacer mucho para proteger a nuestros niños de billones de deudas sin precedentes. Pero la resistencia no es solamente republicana. Algunos demócratas están protestando por la reducción y eliminación de subsidios agrícolas y de 11 programas de educación, por ejemplo. Lo que está haciendo Obama es justamente esto, ¿no? Este, un poco tratando de enfocar atención sobre los recortes para dejar que pasara, que se aprueban los grandes compromisos presupuestales. Yo creo que eso es un poco la jugada. Aunque el Congreso ya se comprometió a aprobar el presupuesto, Obama a recortar el déficit del país a la mitad al final de su primer año de gobierno. En el pasado, los presidentes han propuesto recortes que al final terminan siendo ignorados en el Congreso, aunque la Casa Blanca espera que, a la luz de la crisis económica, esta vez sean tomados en serio. Yone Molinares, CNN.